El crecimiento va a continuar, si bien hay sectores que ya mostraron debilidad durante 2013, algunas ramas de la industria, sobre todo las exportaciones que también han mostrado debilidad, igualmente la demanda interna y algunos sectores exportadores mantienen el dinamismo, hay Montes del Plata que comienza a funcionar este año, va a darle un impulso fuerte al crecimiento, no solo por la actividad que en sí implica, sino por todas las derivaciones que tiene, porque implica también mayor actividad en el transporte, en el comercio exterior y en todos los otros servicios conexos, el comercio también se refleja, una cantidad de actividades en ese sentido. Ahora, ¿el precio del dólar de algún modo puede tener una incidencia a favor o en contra a futuro? Bueno, el precio del dólar ha tenido una tendencia, digamos, creciente en el último año y en estos primeros meses de 2014 también. Esto es un cambio, digamos, en lo que veníamos viendo años anteriores, debido al cambio sobre todo de las condiciones internacionales, el cambio de la política monetaria en Estados Unidos, tiene un efecto, digamos, de impulsa a los capitales que antes venían a salir y entonces eso marca, digamos, el cambio en la tendencia, digamos, del dólar. Sin embargo, nuestra economía en relación a otras de la región, igualmente ha mantenido un valor del dólar más, digamos, débil de lo que se muestra, por ejemplo, en Brasil, donde se depreció el real muchísimo más que aquí el peso.